Porque miles de mendocinos se dieron cita para pedir por la vida, ¿no? Estar en contra de la despenalización del aborto y allí varios referentes políticos e institucionales se dieron cita también para estar en esta convocatoria que arrancó. Ya habían enviado distintos panfletos para ver, fue un evento donde hubo músicos que también justamente se plegaron a este pedido por la vida. Cerca de 10.000, un poco más, mendocinos estuvieron por allí. Sí, un poco más. La lectura que hago personal con respecto a la cantidad de gente que se presentó ayer. Voces a favor de la vida. Una multitud de mendocinos han participado de esta manifestación en contra de la despenalización del aborto bajo el lema Salvemos las dos vidas. La concentración estuvo promovida por la organización Unidad Pro Vida. El encuentro fue en el Parque General San Martín, tal como lo muestran las imágenes que captamos ayer en ese lugar. Y les contábamos, con la participación de varios artistas locales, alrededor de las 16 comenzó la previa para luego, cerca de las 18 horas, dar lugar a la palabra de los oradores. Entre ellos participaron el titular de la Fundación Conin, que ya lo había hecho en la marcha anterior, el doctor Abel Albino y el pastor Juan Gómez. También contaron sus experiencias a algunas mujeres y manifestaron su rechazo a la despenalización, así como también a la legalización del aborto. También estuvieron presentes algunos políticos, por ejemplo, el intendente del Departamento de Urján de Cuyo, Omar de Marchi, el diputado nacional por Cambiemos, Sebastián Bragañolo, legisladores provinciales como Jorge Palero, Pablo Priore, Karina Segovia, Ana Sevilla y también Marisa Ruggeri, entre otros que estuvieron en ese lugar. Este miércoles, recuerden, o sea que estamos a 48 horas nada más, se debatirá en el Congreso de la Nación el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En la Cámara de Diputados la votación está muy pareja y según las estimaciones el resultado dependerá de los 30 legisladores que aún están indecisos o no hicieron pública su postura. El gobierno nacional logró o no lo que quería, que era, a ver, al margen de instalar el tema en la sociedad, provocando distintas opiniones, quiénes están a favor y quiénes están en contra, provocando un debate realmente rico, caliente y polémico también. Bueno, vamos a escuchar quienes participaron de la marcha, esto nos contaron. Que sea así a la vida, es lo mejor que hay en la vida y esto que sea de futuro de todo. Que los niños crezcan y lo dejan crecer, que nazcan y que nadie, ¿cómo te podría decir? Que Dios ha criado, Dios crió todas y que tengan que nacer. Somos hombres, pero también sabemos sufrir las mujeres como sufren y eso es lo que tenemos que hacer, ver cómo sufren las mujeres por una criatura que nace. Así que lo bueno es que Dios ha puesto en cada mujer un hijo que tiene que nacer. Como argentinos que representamos de alguna manera la voz presente sobre una futura generación que hoy en día no tiene su participación. Es un eco que realmente está movilizando la sociedad mendocina, por lo cual creemos que Dios es una tierra de libertadores y entendemos que el nacimiento de esta tierra va a germinar una generación que le tenemos que dar la oportunidad. A favor de las dos vidas, soy docente, maestra jardinera y estoy a favor de la vida, desde la concepción, al niño como un derecho, un derecho que tiene a la vida. ¡Vamos por las dos vidas! ¡Adelante! Sí a la vida, siempre, siempre, toda vida vale, desde el comienzo, desde la concepción, no a la muerte, no a un homicidio, la vida es lo más valioso que tenemos, a defenderla siempre, siempre.